El dato de los casos diagnosticados en el día anterior asciende a 3.023 casos, lo que supone una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 247,66. Por otro lado, en cuanto al número de fallecimientos en los últimos siete días, ascienden a 207. Continuando con el número de pacientes ingresados por COVID, son 9.044, en UCI 1.157, y esto supone un porcentaje de camas ocupadas por COVID del 8,5 %. Continuamos con los datos relacionados con la realización de pruebas diagnósticas de PCR, como viene siendo tradicional informar. Decirles que en la semana del 4 al 10 de septiembre se han realizado un total de 672.238 PCR, lo que supone una tasa mayor de 1.342 por 100.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de que nos movemos en cifras de en torno 90.000 PCR al día. Por resumirles un poco la situación a nivel internacional, comentarles que Estados Unidos sigue a la cabeza de casos identificados, superando ya los seis millones y medio, y que en los países de nuestro entorno se viene apreciando también un ligero incremento de los casos.